Adiós, adiós California, Texas, Chicago y hoy Me llevaré su recuerdo, porque a mi tierra me voy Pues aunque tengo dinero, no soy feliz donde estoy Adiós, adiós Colorado, Nevada y Oregon Adiós les dice el mojado, que se empapó de sudor En los campos de Arizona, fábricas de Nueva York Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir Música Ya me pasé por Atlanta, por Oklahoma también Desde a una güera en Florida I love you Mexican Man De los Estados Unidos, yo no me voy a olvidar Quise tener buen dinero, y me lo vine a ganar Pero en mi tierra querida, yo me lo pienso gastar Música Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir Vine buscando un no sé qué A estas tierras tan lejanas Y lo primero que me encontré Que la gente es muy extraña Tienen un cerco muy grande Para que nadie se salga O para que nadie entre Yo no lo puedo creer Yo sé que es pura mentira Que mi país se destaca Yo si lo miro Yo si lo miro que crece Como el rabo de mi vaca Mi pueblo es como una tienda Que la llama navarrote Porque de ahí muchos viven Y roban sin que se note Y roban sin que se note En donde quiera es lo mismo Yo no lo entiendo y no entenderé Que mis sueños ni aquí ni allá Nunca los realizaré Ni aquí ni allá Ni allá ni acá Nunca los realizaré El ladrón y la mentira Irán siempre de la mano Porque creo lo que digo Lo que pienso no es en vano Así pasaré la vida Hasta que llegue el final Quitándome las espinas Para alcanzar el rosal Para alcanzar el rosal En donde quiera es lo mismo Yo no lo entiendo y no entenderé Que mis sueños ni aquí ni allá Nunca los realizaré Ni aquí ni allá Ni allá ni acá Nunca los realizaré Ni aquí ni allá Ni allá ni acá Nunca los realizaré Ni aquí ni allá Ni allá ni acá Nunca los realizaré Hoy me encuentro muy lejos Muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destrozó el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda Por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente De la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos Mas el alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades Por sus calles rete bien alumbrados Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tengan sus casas de adobe Y de una que otra calle ejempedrada Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido El que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prision Escuchame hijo ¿Te gustaría que regresáramos a vivir a México? What you talking about dad? I don't want to go back to Mexico No way dad Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Que aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me halle Y me puedan deportar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prision Música Cuando me vine de mi tierra el salvador Con intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más que valor Sabía que a lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países Por tres países anduve indocumentado Tres veces tuve yo la vida que arriesgar Por eso dicen que soy tres veces mojado Música En Guatemala y México cuando crucé Dos veces me salvé Me hicieran prisionero El mismo idioma y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? Música En Centroamérica Dado su situación Tanto política como económicamente Ya para muchos No hay otra solución Que abandonar su patria Tal vez para siempre El mexicano Da dos pasos Y aquí está Hoy lo echan Y al siguiente día Está de regreso Eso es un lujo Que no me puedo dar Sin que me maten O que me lleven preso Es lindo México Pero cuánto sufrí Atravesarlo sin papeles es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que los recuerdo uno por uno Música Por Arizona me dijeron cruzarás Y que me aviento por en medio del desierto Por suerte un mexicano al que llamaban Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto Música Ahora que al fin logre la legalización Lo que sufrí lo he recuperado con creces A los mojados les dedico mi canción Y a los que igual que yo son mojados tres veces Música 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 Necesitado Me encuentro señor Música Ayúdame a ver yo quiero saber lo que debo hacer Música 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 Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Es mucho al dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Aló Aló Para poderlo abrazar Lo vi tan lindo jugueteando en mi regazo Sentí que el llanto me empezaba a traicionar Tras de las rejas me miraba con cariño Ya no era un niño Era todo un criminal Perdí la vida Perdí la vida enredado en los negocios Fueron mis socios la locura y la ambición No tuve tiempo de jugar con él un poco Ni cultivarle con amor su corazón Me lo educaron Me lo educaron por las calles poco a poco Me lo entregaron con diploma de prisión Como quisiera regresar los quince años Y que su celda le pudiera derrumbar Como me duele ver mi sangre prisionera Como una fiera caminar por el penal Siento en el alma los reproches de su madre Él no es culpable y yo soy el criminal ¿Dónde ha quedado mi niño? Cuando me pidió cariño no le abrí mi corazón Nunca lo llevé a la escuela Poco lo arrullé en mis brazos Tampoco le di el abrazo el día de su graduación Hice mi Dios del dinero Y al hijo que tanto quiero lo hice fiera de prisión ¿De qué me sirvió el dinero? Si terminé limosnero Bendigando por mi hijo con pasión Como quisiera regresar los quince años Y que su celda le pudiera derrumbar Como me duele ver mi sangre prisionera Como una fiera caminar por el penal Siento en el alma los reproches de su madre Él no es culpable y yo soy el criminal Porque somos los mojados Siempre nos busca la ley Porque estamos ilegales Y no hablamos el inglés El gringo terco a sacarnos Y nosotros a volver Si unos sacan por Laredo Por Mexicali entran diez Si otros sacan por Tijuana Por Nogales entran seis Hay nomás saquen la cuenta Cuántos entramos al mes El problema de nosotros Fácil se puede arreglar Que nos den a una gringuita Para podernos casar Y ya que nos den la mica Volvernos a divorciar Cuando el mojado haga huelga De no volver otra vez ¿Quién va a tapear la cebolla? Lechuga y el betabel El limón y la toronja Se echarán toda a perder Estos salones de bailes Todos los van a cerrar Porque si se va el mojado ¿Quién va a venir a bailar? Ya más de cuatro del vuelo No las podrán consolar Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones Y los que van a pasar Y los que van a casarse Para poder arreglar Una mañana de marzo En la central de Morelia Rompí el boleto a lo macho Que saqué pa' la frontera No más de ver tan precioso Al cielo azul de mi tierra Después oí una campana Que estaba llamando a misa La catedral moreliana Colla, tarasca y castiza Vio que una mujer rezaba Sin consuelo en su carita Era mi Juaremaria Que por mí rezaba un credo Hasta lloró de alegría Cuando le dije me quedo En esta tierra divina Bajo su precioso cielo Me miraban sus ojitos Mi Juare creía un milagro Después nos fuimos camino A dar una vuelta al lago Y cuando andaba en Janicción Se me olvidó el otro lado Bajo el cielo de Morelia Ninguno se ha muerto de hambre Aquí me quedo en mi tierra Muy cerquita de mi madre Y de mi Juaremaria Nunca vuelvo a separarme Adiós lindo San Francisco Adiós lindo San Francisco Los Ángeles y Chicago Me quedo en el paraíso Que tanto había despreciado Al cabo no me cerró Al cabo no me cerró Cuando anduve de mojado No pude cruzar la raya Se me atravesó el río Bravo Me aprendieron malamente Cuando vivía al otro lado Los dólares son bonitos Pero yo soy mexicano No tenía tarjeta verde Cuando trabajé en Luisiana En un sótano viví Porque era espalda mojada Tuve que inclinar la frente Para cobrar la semana Las rosas de Mexicali Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea divisoria Es la tumba del mojado La cerca de la tortilla Es ofensa para el pueblo En México se pasean En México se pasean Franceses, chinos y griegos Y algunos americanos Son caciques en los pueblos La rosa de Mexicali Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea divisoria Es la tumba del mojado No me critiquen Porque vivo al otro lado No soy un desarraigado Vine por necesidad Ya muchos años Que me vine de mojado Mis costumbres no han cambiado Ni mi nacionalidad Soy como tantos Otros muchos mexicanos Que la vida nos ganamos Trabajando bajo el sol Reconocidos por buenos trabajadores Que hasta los mismos patrones Nos hablan en español Cuando han sabido Que un doctor o un ingeniero Se han cruzado de braceros Porque quieran progresar O que un cacique deje tierras y ganado Por cruzar el río Bravo Eso nunca lo verá El otro México El otro México Que aquí hemos construido En este suelo que ha sido Territorio nacional Es el esfuerzo Es el esfuerzo de todos nuestros hermanos Y latinoamericanos Que han sabido progresar Mientras los ricos Mientras los ricos Se van para el extranjero Para esconder su dinero Y por Europa pasear Los campesinos Los campesinos Que venimos de mojados Casi todos se lo enviamos A los que quedan allá Cuando han sabido Que un doctor o un ingeniero Se han cruzado de braceros Porque quieran progresar O que un cacique deje tierras y ganado Por cruzar el río Bravo Eso nunca lo verá Que chulada Que chulada De animar De quién es Y cuánto apuesta Por estar y mirando Al cuarto Con mi atención Puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha De comprarlo y se negaba No había visto No había visto un caballo Que tan fino se plantara Desea Don Chuy Y no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas No más con ver el caballo La mirada La mirada se congela No había cordillo Más fino De españoles De alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Como le cuenco En costela Y un saludo Y un saludo Para toda la raza de Durango viejo La raza de Aquirilla Y de adelante No se ocupa Silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay Quijote Va a ocupar Y tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua Alba a dar cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó Sepultado En lo alto De una loma El Quijote Del Onciudí Del Rosario Sinaloa Aquiles Dejó la historia Música 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 El profundo abismo Dejaste en mi vida Música Cuando tú te fuiste El cielo lloró Música 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 Tú te fuiste, se acabó mi historia, se apagó la lumbre de mi corazón. Ya no puedo llorar, se agotaron mis lágrimas, se acabó mi fuerza. Cuando te fuiste tú, vives en mi mente, como una obsesión, y bendigo tu nombre, como si fueras Dios. Desde el infinito, oh donde tú te encuentres, de rodillas te pido, no te olvides de mí. De rodillas te ruego, no me olvides nunca, de rodillas te pido, no te olvides de mí. Ya no puedo llorar, se agotaron mis lágrimas, se acabó mi fuerza. Cuando te fuiste tú, vives en mi mente, como una obsesión, y bendigo tu nombre, como si fueras Dios. Música 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 Estado de Nayarit, lo que me viste nacer, hoy me encuentro en California, y de gozar de saber, Música 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 Mi nombre ya lo conocen, aquí en China y donde quiera, yo soy amigo de ustedes, y es cual es mi compañera, nunca se me acabe el parque, siempre traigo una calera. Música El sueño me tiene miedo, me amanezco y no verán, el vino no me emborracha, mis pompas están igual, Música Será porque pellizcamos, todos del mismo animal. Música Y un saludo para mi copa, José, y toda su gente, para arriba, Margarito, oiga. Música Que traigan otra de Rebe, pa bajar en la nepa. Música Música En mi troca no me cita, yo me paso muy tranquilo, y la mujer que me gusta, siempre la traigo contigo, Además dos o tres compas, listos para cualquier reloj No soy grande de tamaño, pero ya dicen referal No hay chapo que no sea bravo, si lo quieren comprobar Ahí traigo un cuerno de chivo, con ansias de disparar Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron a dónde está mamá Ni modo de decirle Que tú me traicionabas, así que una tragedia, les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al patio Y en una tumba falta Y en una tumba falta Les dije que moriste Sライ Santee que moriste Y yo lo otro Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Mudo que me viva A las que se murió ¿Qué quieres que le diga? 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 Mudo que me viva A las que se murió Un, dos, tres, cuatro Voy a cantar un corrido Escucha muy bien Te dejo mi celular Mudo que me viva Mudo que me viva Hijo Epifanio Vargas Mudo que me viva Mudo que me viva Cuando llegó Amelía Luego le cambió Con la suerte Con don Santiago Juntaron Juntaron Mudo que me viva 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 Tienes Mudo que me viva 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 Me ha costado manejar los contactos que tengo, muchos quieren escalar mi altura, nomás miro que se van cayendo, han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo. Yo navego debajo de la luz, y también se llegan a la altura, ellos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira, y de arriba nomás me divierto, pues me gusta que así se confunda. En las cuentas se lleva una rega, desde el uno llegar hasta el cien, y el que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar en su nivel, sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción, muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Me ha costado la sombra del árbol, para que no le esté duro el sol. Donde andara mi consentida, donde andaran aquellos ojos soñadores, mi corazón llora y suspira, pues le hace falta el calor de sus amores. En mi jardín sembró claveles, y me juró que volvería cuando florearan. Pero esa aprieta ya no vuelve, ya vino el tiempo en que las flores se secarán, me mataran las negras penas. Si ya no vuelve sin su amor voy a morir, será mejor hallar la muerte, para que así nunca jamás vuelva a sufrir. Yo me emborracho en las cantinas, Dicen que el vino es el que cura un sentimiento, pero les juro que es mentira, porque jamás se me ha olvidado lo que siento. Me mataran las negras penas, Si ya no vuelve sin su amor voy a morir, será mejor hallar la muerte, para que así nunca jamás vuelva a sufrir. Siento en el alma muchas ganas de llorar, Pero no lloro, porque tengo mucho orgullo, has destrozado este amor que fue muy tuyo, no más por irte por el mundo a aventurar. Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres saborearte una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ya confianza. Pero algún día, de mi amor recordarás, y ya verás, que vendrás arrepentida, con la esperanza, que te cure yo la herida, y el sufrimiento, que en tu pecho tú traerás. Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres saborearte una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ya confianza. No te tengo ya sigo, Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas me descarán Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Como si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis altos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Y no me arroba los tres paisanos Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Como si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis altos pensamientos Empezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Las penas vienen y van, pero yo sigo brindando Nacer o sirve otra más, que al fin todo va pasando Por una mujer sufrir No vale la pena tanto Pensaste que estoy sin ti Llorando por tu cariño Te lo puedo asegurar Que solo no estoy tranquilo Para poderte olvidar Pasó una copa de vino Las penas vienen y van, mi vida sigue el destino Por una mujer jamás Terminará mi camino El tiempo cura el dolor La herida se va sanando La herida se va sanando Palabras que son de más El viento las va arrastrando Si ayer, si ayer yo tanto te amé Ahora está desnudo Ahora está desnudo Por una mujer jamás Terminará mi camino La herida se va sanando La herida se va sanando La herida se va sanando Yo me fui a los Estados Unidos Yo me fui a los Estados Unidos Con la idea de pobreza Dije adiós a mis padres queridos Me escuré que no iba a regresar Y el amor de mi vida le dije Volveré para llevarte al altar Yo nunca tuve vida de rico La pobreza siempre me rodeó Pero hoy Dios me ha bendecido Encontró un gran negro montón Exhala mi tierra a mis amigos Como México, lindos, mayros Voy a regresarme con los niños Y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero Con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito Como México, lindos, no igual Y el saludo A toda la gente bonita Que chifran fracas Y a toda la camper Dos noventa No es tarde No es tarde O muestra en el canto de los garros Cuando apenas está saliendo el sol Ya tengo aquí más de cinco años A mi tierra que ya me voy No es lo mismo comer hamburguesas Y al comer no vale sin vigor Soy humilde por naturaleza Responsable y muy trabajador ¿De qué sirve tener mil millones? Si te encuentras lejos de tu amor Comen este consejo mis compas Como México, lindos, mayros Voy a regresarme con los niños Y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero Con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito Como México, no hay otro igual Amigos míos Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Amigos míos Nomás vengo a decirles Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer querida A quien yo me va a votar Con odio, con espalto Y me digo su amor Pero hoy cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y la rima de tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba a ir a robar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que yo no tome dinero Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingresa Porque no tuve plata Para comprar su amor Cuando ando borrachillo Enciendo el cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a robar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que yo no tome dinero Que le haga ese favor Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingresa Porque no tuve plata Para comprar su amor Cuando ando borrachillo Cuando ando borrachillo Enciendo el cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a robar 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 Como aquellos Que le iba yo a robar Que nos dejan Tal falso amor Ese amor No se olvida fácilmente Pues se queda bien prendido Al corazón Es por eso Que no vuelvo A enamorarme Ni al llegar Nunca más El corazón Me desprecias Y me dejas Al olvido O me cambias Como cheque Al portador Y si supieras Cuanto te quiero Chiquitita Chiquitita Es por eso Que no vuelvo A enamorarme Me desprecias Me desprecias Y me dejas Al olvido O me cambias Como cheque Al portador O me cambias Como cheque Al portador O澳 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! Audiojungle 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 Audio Jump 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 ¡Suscríbete al canal!